¿Qué pasa con la tormenta del día sábado? Bueno, con respecto a la tormenta del día sábado, lo que podemos decir es que se nos cortó el alimentador número uno que hace barrio de escuela y barrio Cerino, porque tuvimos un corte de un puente, 20 minutos. Y con respecto a la lluvia, fundamentalmente los daños fueron en el sector de Cloaca, porque llovieron 105 milímetros o 105 milímetros, si bien fueron despacio, mucha gente conecta los desagües pluviales al desagüe cloacal. Eso hace que se incremente muchísimo la cantidad de agua y esa cantidad de agua va por la red. En algunos casos puede hasta que quiera entrar en alguna propiedad. ¿Cómo se corrige para que a uno en su casa no le entre y siempre el líquido cloacal salga y nunca puede entrar, colocando una válvula de retención, que la puede colocar cualquier plomero, va después de la cámara que se ubica, que tiene uno, cada uno en cada casa de familia que tiene una cámara de retención, después de esa cámara, ahí va. La cooperativa tiene planes de financiación, no es una cosa costosa, pero se la quiere colocar y cualquiera de los negocios que vende cañería de cloaca la tiene. Es muy importante para evitarse problemas como lo del sábado, porque las lluvias que se vienen en todos lados están siendo muy intensas y de muy corto lapso de duración, entonces eso te provoca problemas y está afectando cosas que uno puede decir, hace 20 años no se daba, pero ahora se da, bueno, han cambiado las condiciones climatológicas. ¿El corte del domingo salió todo como estaba programado? Mira, en el corte del domingo trabajamos con la gente de EPEC, realizó las reparaciones correspondientes, reparación de la seccionadora de entrada de la ciudad y nosotros hicimos con más de 15 personas, trabajamos en toda la ciudad, haciendo distintas tareas, por ejemplo, le dimos reparación definitiva a lo que habíamos tenido problema el sábado y así hicimos muchas tareas, podas, algunos árboles que con la lluvia se habían caído sobre las redes, fundamentalmente el alumbró público, las podamos, es decir, tuvimos bastante trabajando, nos alcanzó el tiempo suficiente, pudimos hacer todas las tareas y con eso que hemos dejado, la red, mucho mejor para enfrentar lo que queda del verano y por supuesto ya el invierno. Aunque nosotros siempre tenemos tareas y aprovechamos los domingos, que es el momento en que menos daño le hacemos a la gente de que no tenga energía. En relación a las líneas telefónicas, el servicio de internet, que la semana pasada presentó algunos problemas, ya fueron solucionados. En su gran mayoría han sido solucionados, estamos siguiendo a lado para ver que no se vuelva a repetir, porque cuando se instalan nuevos software, a veces algunas funciones quedan bien y a veces algo no queda tan bien. Lo estamos siguiendo y si hay algo lo vamos a estar a corregir, no tendría que haber inconveniente tanto en las redes telefónicas como de internet, en televisión no teníamos problemas, pero lo estamos siguiendo. En estos momentos vamos a hacer un chequeo con el fabricante, así que en minutos más vamos a estar chequeando todo eso y si todo quedó bien, no habrá que hacer ningún retoque. Pero generalmente, después de todos estos avances, sí tenemos que hacer retoque. ¡Gracias!